¡Suscríbete al canal! Y vamos a conocer porque tienen mucha nuez. Mucha nuez y vamos a ver cómo la trabajan y cómo se... Es muy bonito el pueblo, está en el medio de todas las montañas. Y acá tenemos con la diosa de las nueces. ¡La diosa de la nuez! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bienvenido a nuestro pueblo. Muchas gracias. Un gusto de que estén aquí. Y bueno, le vamos a enseñar todo el proceso como es de la nuez. ¿Qué pasó? ¡Ay! Mucha nuez. Mucha producción de nuez. Yo tengo la nuez de Eva. Yo traje la de Adán y yo trajo la de Eva. Y bueno, ya la tengo la nuez lista esta. Ahora me voy a poner un poquito de alcohol. Me voy a poner los guantes para seguir haciendo los pasos que tengo. Todos los protocolos. Tengo que prepararla a la nuez. Ponerla en un cosito y con esto y la picando. La va triturando. La va triturando para poder armar las pelotitas. Este dulce de leche lo tengo que poner aquí. Esto lo tengo que ir mezclando. Y ahí está la masa. Que se me asca una pasta. Una vez que ya la pasta está lista, pues esta pasta la tengo que poner en la heladera. Ah, un tiempo. Para que tenga un tiempo para que hagas ese... Eso. Entonces, ¿qué hago? Agacho eso. Una bolita. ¿Ves? Y quedan así. Y quedan así como eso. Esto después, con un palito de brusel, lo vamos poniendo con el chocolate. Es el postre típico de acá, de Aicuña. Es el postre típico de aquí, de Aicuña. Y después quedan así, como estas que están acá. Ya quedan así. Mirá qué rico. Y después lo venden así en canastitas, ¿no? Como... Y después se lo preparan en canastitas como lo quieran. Mirá qué bonitas que las venden acá en Aicuña. ¿También las haces vos? Las hago con... Hay de chocolate negro y chocolate blanco. ¿Se puede probar uno? Sí, puede probar, puede probar. Vamos a probar. Proba, a ver, qué rico. Esto van quedando así. Mmm, riquísimo. Este es el fondant. Chocolate blanco. Este es como más azucarado, ¿no? Es azucarado, sí. Y esto es riquísimo. ¿Quieren probar alguno? No, no, no. ¿Quieres una fondant? No. ¿Vos, Lizy? Yo quiero una fondant. Fondant. Mmm. Bueno, delicioso esto, ¿eh? Muy rico. Sí. Hay que venir a Aicuña a probarlo. Hay que venir a Aicuña y los invitamos a que vengan a visitarnos. Y bueno, se van a encontrar con esto de que venga. Seguimos aquí entre las montañas. Hay muchas ovejas. ¿Y las ovejas quedan? Leche. No, Lara. Lara. Y acá está. Esta es la lana que le sacan a las ovejas, ¿no? Sí, así sale la lana que la esquilamos a la oveja. ¿Y cómo pasa de eso a hilo? Bueno, esto lleva un proceso de lavado. Claro. En donde nosotros le sacamos toda la basura, la tierra, la limpiamos bien y queda así. Claro. Mirá que bien. Y después esto lo pones acá mismo y va saliendo el hilo. Claro. Y acá en este... Ah, mira, acá se ve la textura, ¿ves? Ahí vamos haciendo el hilo. Esto lo pueden... ¿Ves a ver? Esto es parecido, es como la oveja, mirá. Y todo se hace acá en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar, eso es buenísimo. Ahí pusieron ramitas, hojas, que van dando color al agua, un color como rojizo, por ejemplo. Y que las hojas le dan, ¿qué color? Este es un color que le da medio rojizo del eucaliptus. El eucaliptus, o sea, se ponen a hervir eucaliptus. Claro. Mirá, instantáneamente. Después se lo puede dejar un poquito reposar también, se lo toca de ahí y se lo dejo unas horas, ¿ves? O sea, es todo natural. Sí, natural. Con elementos del lugar. Sí. Que después, una vez que se seca, lo llevan acá al telar. Mirá, te hacen todo en el lugar y arman alfombras directamente, ¿no? Exacto. Y vamos al telar. ¿Y esto cómo se llama? Con los pies y... Claro, este, por ejemplo, tiene cierta cantidad de hilo, ve usted qué es lo que puede hacer. Estas son las pisaderas que le dicen, ¿ves? Que lo arman todo con madera también del lugar, lo van armando el telar y vas manejando para arriba y para abajo. Sí. Y así se van armando las alfombras. Así se van armando. Por ejemplo, mirá, la cantidad de colores y todo esto lo hacen acá en el lugar. O a las alfombras, hay de todo. Mirá, lo podés usar. Qué divino, camitito de mesa, dice él. Muy bueno. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muy lindo trabajo. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Porque vos sabés que se pone como lo... No, por favor. Estoy cansado. No me quiere más nofato. Ay, tiene sed. Soltá, mamá. Soltá, me quedó más nofato. Ay, tiene sed. Ay, me la daste la boca. Ay, no puedo creer. Que adentro del oído. Me la daste la boca, era más abajo, Lizy. Ay, dame otra. Ya no quiero. ¿Te dedico? Me vas a dar un dormido en todo el día. No, no.